Lo veníamos en realidad siguiendo desde hace 3 o 4 semanas que habían pintado la explanada de la estación, todo lo que es el piso con saludos, cumpleaños, Juancito quiere a Rosita y bueno, ayer a la tarde la gente que está ahí en la estación cuidando encontró a una chica que andaba con un aerosol y le dijo que ahí no se podía que eso era una propiedad pública que por favor no pintara en ese momento se fueron, pero bueno, cuando la persona dejó su turno encontró después, esta mañana cuando llegó, todo pintado de nuevo con algunos dibujos que no corresponden es una propiedad privada y pública porque la estación es de todos allí está el museo, el archivo, la visita muchos chicos al museo y mucha gente que va a ver las cosas que tenemos en el museo hay gente trabajando también en la estación porque están los maquinistas y los operarios de JAL, digamos, es un lugar que no debemos pintar no se usa como lugar para grafitis, pero además esta mañana encontraron las plantas que están del otro lado, donde está el mástil que el señor que está allí las cuida, le saca los yuyos, las poda para que estén lindas, también rotas así que bueno, la verdad que no es da bronca porque son lugares que son para que la gente vaya, bueno, nosotros a veces hacemos eventos allí y es una lástima, así como se rompe eso, rompemos cosas en la ciudad y no corresponde, no corresponde y además, bueno, sabemos que son chicos jóvenes los que lo han hecho la verdad que no fueron tan vivos porque han dejado nombre y apellido en los grafitis que han hecho exactamente, nombre y apellido, ustedes lo pudieron ver y es una lástima, esperemos que los papás cuando vean el nombre y apellido bueno, apliquen la sanción que corresponde o por lo menos los hagan ir a limpiar, lo que estaría bueno también que vayan y limpien ese sector porque es un lugar donde va mucha gente y además no tienen por qué hacerlo es un lugar público donde está, vuelvo a decir donde está el museo de nuestra ciudad no se debe hacer